Cotabambas Cotabambas tiene como capital a la ciudad de Tambobamba, ubicada a una altitud de 3.766 metros sobre el nivel del mar, creada como tal en el año 1825, por entonces formada parte del departamento del Cusco. Por su gente, sus costumbres y sus tradiciones, es un pueblo ideal para aquellos visitantes que se interesan por el turismo vivencial. Cotabambas se encuentra a 297 kilómetros de la ciudad de Abancay. Entre sus festividades están los carnavales y los concursos de danzas, el famoso Yawar Fiesta que se desarrolla durante el mes de julio y comienzos del mes de agosto. El afamado ticapayana es un vocablo quechua cuya tradición al castellano es recoger flores. Esta fiesta costumbrista fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Es una de las representaciones más importantes de la cultura viva en la provincia de Cotabambas. Cotabambas Con cariño para mi amigo Jorge Saras por Pachaconas.